Hola, buenos días. Queríamos contarles que hoy hemos realizado nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar, cuyo objetivo general es salvaguardar la integridad física de los alumnos, personal docente, asistente en la educación y de toda la comunidad educativa en su conjunto. Y ésta además persigue crear estándares y protocolos en toda nuestra comunidad educativa, generando una sensación y seguridad de todos nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es una experiencia muy importante, necesaria realizar periódicamente en toda la comunidad educativa. Y naturalmente acá en Nuestra Salud de Gonzaga lo hacemos de esta manera. ¡Gracias!